qué tal niños el día de hoy hablaremos del siguiente tema toma de decisiones conscientes para mejorar su alimentación respecto a los beneficios del consumo de una dieta correcta veamos la alimentación es uno de los problemas fundamentales que presenta el mundo contemporáneo donde reina el hambre y la extrema pobreza que son los causantes de la inseguridad alimentaria y nutricional para esto debemos construir una noción de alimentación correcta es necesario que comprendamos qué implica una alimentación correcta para mejorar la calidad de los alimentos y las bebidas que consumimos todos estamos expuestos a una mala alimentación para ello es fundamental referirse al plato del bien comer el cual es una herramienta indispensable para aprender en qué consiste la dieta correcta ya que orienta de manera práctica respecto a cómo integrarla o cómo integrar los alimentos adecuándose a las necesidades gustos y posibilidades de cada persona vamos anímate a utilizar el plato del bien comer para la preparación de tus platillos y así comer sanamente para tener una alimentación correcta cada familia debe de aprovechar de la mejor manera posible los alimentos que están a su alcance y procurar que las tres comidas fuertes del día desayuno comida y cena que aportan un 70 por ciento de las calorías que requiere nuestro organismo así como las intermedias refrigerio o colación que aportan el 30 por ciento de la energía requerida diariamente incluye los alimentos de los tres grupos establecidos en el plato del bien comer recuerda en el grupo 1 tenemos las frutas y las verduras en el 2 los cereales y en el 3 las leguminosas y alimentos de origen animal además la alimentación correcta debe de reunir las siguientes características completa equilibrada suficiente variada inocua y adecuada mucho ojo los hábitos alimentarios de las personas están orientados por diversos factores el lugar donde viven la economía familiar las costumbres etcétera con la importancia de tener una alimentación que proporcionen los nutrimentos necesarios de acuerdo con la edad actividad física sexo y estado de salud en ocasiones existe una idea errónea que la alimentación correcta debe de ser costosa por lo que se justifica querer consumir alimentos que no favorecen una dieta correcta o bien se opta por seleccionar alimentos que no favorecen sin saber que facilitan una alimentación correcta o no recuerda cuando te burlas u ofendes a una persona la lastimas cuando lastimas la gente deja de quererte y deja de confiar en ti trata a todos con respeto trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran